Buenas tardes en el país Dr. García, llegó el momento que todo el mundo esperaba una vez que se dio el calendario Aficionados que vive en la intensidad de futbol ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos Ya que las águilas del América se enfrentan al Atlético de San Luis Amigos, quiero que ahora mismo dejen su buen like, denle me gusta a este video Si ustedes creen que el equipo del América vencerá al Atlético de San Luis Amigos, si ustedes no se quieren perder de este partidazo, vayan suscribiéndose ahora mismo a nuestro canal Y es que como sabemos, en algunas ciudades y en algunos países, estos partidos de la Liga MX no son transmitidos Así que cracks, si tú no te quieres perder de este partidazo, suscríbete ahora mismo Para que no te pierdas de la mejor información y de la mejor previa de este partido Y bueno cracks, tremendo partidazo tendremos Ya que las águilas del América se enfrentan al Atlético de San Luis En esta jornada que se jugará entre semana Así es amigos, damos inicio a la jornada número 7 Que se juega este día martes Y bueno, por un lado tenemos al equipo del América Los dirigidos por el Tan Ortiz Como recordaremos, vienen de enfrentarse al equipo de Necaxa en un partido bastante sufrido En esta ocasión amigos, los encargados de hacer los goles para el equipo del América Fueron Diego Valdés y Henry Martín Por otra parte cracks, tenemos al equipo de San Luis En el Atlético de San Luis, dirigido por André Jardiné Como recordaremos, la jornada pasada se enfrentaron al equipo de Tijuana En esta ocasión cracks nada más no pudieron ya que terminaron por perder 1 a 0 Cracks, en la tabla general Encontramos a las águilas del América en la quinta posición con 10 puntos Ojo, si las águilas ganan Se estaría colando entre los 3 primeros puestos Mientras que el San Luis se encuentra en la octava Y bueno cracks, el partido entre el equipo de Atlético de San Luis y las águilas del América Lo podrá seguir única y exclusivamente por la señal de ESPN Y también va por la señal de ESPN 2 Y dará inicio a las 9 de la noche, hora del tiempo del centro de México Mientras que en Estados Unidos dará inicio a las 7 de la noche Para que no se lo pierdan Cracks, hemos llegado al final de este video No olviden apoyarnos con su buen like Y sin más que llegar, nos vemos por un próximo video